Mi nombre es Alfonso Trujillo Herrera, pienso que el festival es algo muy importante para nosotros duvelenses porque realmente vivimos un poco aislados de la cultura, sobre todo de interesarnos por temas tan importantes que nos tocan todos los días y que nos hacen abrir los ojos y despertar a la realidad del mundo y valorar más lo mucho que tenemos y cuidar realmente el tema de la paz Muy pronto llegará el evento cultural y académico más importante del sur de Colombia El Festival de Cine de Neiva Sin Excusa Con reconocidos cineastas, escritores, cronistas, historiadores y politólogos Espéralo del 12 al 17 de septiembre en la ciudad de Neiva Más información en www.sinescusa.com Síguenos en Facebook y Twitter Un proyecto de la Asociación Imagen